Las bases provinciales del SUTED CONARE esperaban a los representantes quienes ingresaron a dialogar con funcionarios del gobierno regional para solucionar algunas problemáticas en las cuales son perjudicados. Se originó un terrible enfrentamiento con la Policía Nacional, donde diversos transeúntes y docentes salieron lastimados, ya que esto se dio entre adobes, piedras, perdigones y bombas lacrimógenas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios delito!